¡Suscríbete! ...de forma general y no en forma específica para hacerle entrega después al Ministerio Público del Cuero Comuno del Cuero Comunista. ¡Vamos con la fotografía! ¡Acercamiento! ¡El arma que está del otro lado! ¡Acercamiento! ¡El cuerpo! ¡Ya checó el cuerpo! ¡Ya sacó foto del cuerpo! ¡Conoce! ¡Suscríbete! ¡Llegados! ¡Yes, doctor! ¡Expl Mineralta! ¡ hooks! ¡Lo creerlo! ¡Lo freerlo! ¡Ne onda el trail ¡Sí! Leonardo ¡Bueno de en claro! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.